Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 39 con el WWE 2K16 Bienvenidos a la continuación del modo Mi Carrera Vemos como aquí entre Chris Cavill y uno de los Usos nos damos nuestros topetazos contra Jimmy Usos, aquí voy a decir una advertencia, si sigo sonando un poco extraño Repito, me acaban de colocar brackets en la parte inferior de mi boca Y me duele algo la lengua, sobre todo me cuesta mucho más al comer Y ahora que estoy gritando como un idiota aquí para los gameplays también me cuesta un poco Así que discúlpenme, discúlpenme de antemano Pero nosotros vamos a continuar en este combate contra Jimmy Uso Leales youtubers muy atentos este martes al canal porque llega Universo de WWE En el combate en medio de este episodio vamos a estar comentando más al respecto Pero por lo pronto nosotros tenemos este combate como decía contra Jimmy Uso, Chris Cavill Y en esta rivalidad que tenemos con los Usos Vamos a ver en qué se desarrolla, en qué se convierte El modo Universo no va a afectar en nada, se va a seguir estudiando mi carrera Pero por ejemplo van a ver al final de este episodio contra quien nos hubiéramos enfrentado después de estos tres combates Y esta clase de, bueno, la inclusión ya de Universo de WWE que ya estaba planeada Va a evitarnos de repente ese tipo de combates Vamos a hacerlo al estilo de Casa Deportes con realismo Hay un video de actualización, si quieres más información aquí te dejo el video para que lo vayas a ver rápidamente Se subió el mismo día de hoy en el combate Ya nos metemos yendo al gameplay y en el combate contra Miss y Batista Se los adelanto, sí Miss y Batista, qué demonios mi carrera Eso es algo que no veremos en Universo de WWE Explicaré más a fondo, más a detalle Y claro que en el primer episodio también vemos como lo castigamos en contra de la primera cuerda La super patada, bueno no es una super patada, es un drop kick en realidad a Jimmy Uso Que está totalmente indefenso, le da la vuelta a Chris Cavill Como si fuera una tortilla pero Jimmy Uso se escapa y castiga con tremendo puñetazo en forma de machetazo A Chris Cavill, ahora vas y ven el suplex cruzado, muy bien Un suplex cruzado para Chris Cavill, ahora sigue el continuo ataque, embate ¿Qué? de Jimmy Uso contra Chris Cavill Pero para acabar con el rostro de la maldad necesitas más que eso, necesitas mucho más que eso Y aquí puede venir el final para Jimmy Uso, estamos en un combate cuatro, diez y media ya Y por qué está durando tanto es que tengo la indicación de acabar este combate Por medio de la sumisión según la autoridad, pedido por la autoridad Y Chris Cavill debe hacer todo lo necesario para aflojar tantito a Jimmy Uso Como este super frog splash desde la tercera cuerda El guiño de Chris Cavill a Eddie Guerrero Y la maldad comienza a invadir cada fibra del ser del cuerpo, cada fibra del cuerpo de Chris Cavill Jimmy Uso toma el control del combate, lo lleva a la lona y tremendo codazo al hombro o a la cabeza No sé si fue a la cabeza, qué malo Jimmy Uso Eso me puede lastimar realmente, ¿no? Y Carlos, Carlos, Carlos no te puede lastimar Tito es el comentarista, Chris Cavill es el que está luchando contra Jimmy Uso Y eso al parecer ya se terminó la super bala de Jimmy Uso Pero Chris Cavill es un luchador tenaz y logra escapar de lo que era su derrota inminente Y vean aquí demostrando toda su habilidad, su agilidad Que por cierto, hablando del personaje Chris Cavill Voy a cambiarlo un poco, un poco en cuanto a algunos aspectos Por ejemplo, sí quiero que sea un luchador muy hábil Pero al final de este episodio también quiero que se queden Porque les voy a preguntar exactamente de estos cambios que voy a hacer con Chris Cavill No son cambios así muy grandes, sobre todo son con sus movimientos Y no van a ser muchos Pero vamos a hacer una mezcla un poco más De un luchador powerhouse o potente Y un luchador ágil Si me pidieran así como en qué luchador estoy pensando Pues yo creo que Edge en sus inicios Edge en general, que siempre ha sido un luchador muy hábil Con un repertorio bastante amplio El otro puede ser Chris Jericho Aunque Chris Jericho en sus inicios sí era tremendo, tremendo Todavía lo es, todavía lo es Nos regala unos combates fenomenales No puedo esperar por ver el día de hoy AJ Styles contra Chris Jericho Por cierto, síganme en Twitter para ver mi seguimiento Aquí intentando terminar por su misión Chris Cavill Pero sí como Edge, Christian Bueno, sí Christian, Christian definitivamente como Christian Más powerhouse Pues, o sea, no exceder a los límites de Batista De Mark Henry, del mismo John Cena No, 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 no Es alguien ágil pero con mucho poder en los brazos, en las piernas Pero seguramente no voy a hacer cosas que va a hacer otro luchador en Casa Deportes Que lo comentaré más a fondo Y ahora Jimmy Uso ya quiere terminar de plano con este combate Que llevamos cuatro minutos de video Y el combate sigue con él Un centón al rostro de Chris Cavill Que se retuerce el dolor Vemos que ambos con la barra de vida prácticamente deteriorada Se les termina la vida Se les va de las manos como si fuera arena Arena de sus manos de la vida A los luchadores de la WWE Y más cuando se trata del rostro de la maldad Jimmy Uso acecha su presa Pero Chris Cavill lo estaba midiendo Lo estaba midiendo Y eso es la oportunidad perfecta para que Chris Cavill tome el control Pero ven aquí muy bien la patada Al abdomen de Chris Cavill lo saca del ring Chris Cavill no sabe lo que le viene Jimmy Uso se prepara Jimmy Uso viene Va a volar Voló Tremendo Tremendo Dios mío Dios mío Todo poderoso Good God Almighty Jimmy Uso nos da una tremenda Un super topetazo suicida Grande Grande Jimmy Uso Pero Chris Cavill se molesta Dice al carajo lo que pide la autoridad en este combate Él lo ha buscado Y encontró La raíz de toda la maldad Vean ahí La camisa azul todo emocionado Porque viene El movimiento que ha cautivado a la WWE Y más que cautivar a los fans Los tiene Los tiene llenos de terror De lo que es la maldad Hecha un movimiento La raíz de toda la maldad Derrota a Focable Él contó el toque de espaldas 1,800,750 ¿Qué demonios Carlos? Eso no son ni siquiera un número Muy bien Chris Cavill Es un tremendo luchador Y aquí es donde voy a hablar Un poco más Del modo universo de WWE Repito En el video de actualización Ya les digo Que vamos a buscar El realismo Vean aquí Vean aquí a Chris Cavill Zafándose de la derrota Contra Batista Increíble De Chris Cavill ¿Qué va a haber en el modo universo de WWE? Va a ser Prácticamente Lo que yo hago en mi mente Y que hago Desde antes Que se hubiera venido al canal Y ya lo hacía en otros juegos de la WWE Inclusive Que son mis historias Pero de acuerdo a lo que pudiese suceder en la realidad O a lo que a mí me gustaría que sucediera en la realidad Carlos ¿Vas a descargar a luchadores como Jeff Hardy CM Punk AJ Lee No sé El Power Ranger rojo No 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 Y no No los voy a descargar No porque no quiera hacer lo que ustedes quieren ver en ese aspecto Por ejemplo Si quieren ver a Jeff Hardy o a CM Punk No lo voy a hacer porque eso no va a suceder en la realidad No va a suceder de ningún modo Es una de las cosas de las que estamos seguras que no van a suceder Esto mismo se los practico con los nuevos carreras que tengo de FIFA Es el realismo que estamos buscando Pero con el mismo roster que tenemos en la actualidad Exactamente el mismo roster Veamos aquí nos afamos del reality check Con el mismo roster vamos a crear una realidad alterna Si lo podemos decir así A partir del punto que comencemos que es este martes No sé en qué semana comienzas del universo de WWE Ojalá que sea la semana más o menos del Royal Rumble Eso aún no lo he checado Porque me he dedicado a descargar a luchadores como a Chad Gable Alexa Bliss Tengo el paquete de las futuras estrellas con Samoa Joe ¿Quién más? ¿Quién más he descargado? También voy a descargar shows por ejemplo WrestleMania en Dallas Lo pienso descargar en NXT TakeOver Respect Porque vamos a estar cubriendo los tres shows Raw, SmackDown en menor medida Pero con el hecho de construir las rivalidades Que también ustedes van a poder compartir en los comentarios Todas sus sugerencias Todo lo que ustedes deseen ver Con el aspecto del realismo Obviamente porque también ustedes Ya lo saben porque también Y porque siempre así o sí Ustedes son parte fundamental de Cases Deportes Y en la creación del contenido de cada uno de los videos Ustedes van a dar ideas de las historias Que yo intente desarrollar en el juego Porque recuerden que tenemos la limitación Que es un videojuego Si fuera totalmente lo que yo imagino Pues otra cosa sería Y ya decía Y NXT también le voy a dar algo de prioridad ¿Por qué NXT? Porque me gusta muchísimo NXT Y Carlos deberías salvar SmackDown En algún momento en el universo de la WWE Si pienso hacer la división de marcas Yo voy a hacer la división de marcas en algún momento Pero por lo mismo del realismo Por ejemplo podría ser después de el WrestleMania 32 Vemos que aquí perdemos contra Batista y The Miz Y por cierto voy a hacer la introducción De un luchador que yo he creado Que es un luchador Faze Cuando terminemos la carrera aquí con Chris Kevle O dependiendo yo los escucharé Conforme vayamos avanzando En la misma mi carrera Y en el universo de WWE Voy a crear a Chris Kevle Para el universo de la WWE Porque no lo puedo exportar Y lo creé aquí en el modo mi carrera De haber salido Pues lo creaba antes Y después iniciaba en mi carrera Así que voy a tener que copiar Exactamente todo lo que hice con Chris Kevle Me voy a tardar bastante Pero para que entre en el modo universo Mientras tanto en NXT va a estar el luchador Faze Que yo creé Pero para todos los fanáticos Todos los leales youtuberos Que utilicen Xbox One Y tengan el juego de la WWE En algún punto del universo de la WWE Ya más avanzada la serie Vamos a introducir a un luchador Gil Y a un luchador Faze Que voy a estar checando Ustedes lo pueden subir con el hashtag Casedeportes Los que saben utilizar esto del No sé, el hub de la creación Donde puede subir los shows Los rostros, los logotipos Luchadores, arenas Con el hashtag Casedeportes Voy a revisar sus creaciones Voy a ponerlas en un video Y los leales youtubers Van a votar por los dos luchadores Que serán introducidos Al universo de la WWE Y ya no más para cerrar Vemos que aquí En un combate otra vez Don Jay Jimmy Uso Seth Rollins y Jay Uso Se dan un encontronazo Fuera del ring Y también espero que en algún momento Haga colaboraciones Ya lo decía en un video de actualización Este mismo mes Que quiero hacer colaboraciones Con otros youtubers No solo de FIFA También me gustaría hacer colaboraciones Con canales de WWE Queremos WWE También me imagino a Mr. Luisete A Luis A toda esa comunidad de lucha libre Siempre la invitación va a estar abierta Repito, quiero colaborar con muchos canales ¿Por qué quiero colaborar? Porque quiero ayudar a los demás Y si ellos me pueden ayudar a mí En alguna manera Que por ejemplo aquí No sé, no sé Al dejar algún paper O algo así Narrado por tres canales Algo así estoy buscando Algo así me gustaría No sé cómo lo haría Pero me gustaría Y ya dejando ese paréntesis Comienza este martes Universo de WWE Pero nosotros continuamos con la carrera de Chris Cabot Recordando, recapitulando Estamos subiendo las clasificatorias Por el título de parejas El título de el tag team de la WWE Después iremos a cazar el título de los Estados Unidos Que actualmente tiene John Cena Aquí lo tienen los primetime players Que ya sabemos qué sucede con los primetime players Sobre todo con Titus O'Neil Y después iremos por el título de la WWE Todo esto recordemos que Chris Cabot Es el enforcer de la autoridad Vendió su alma Se vendió todo el honor Que se había ganado el universo de la WWE El rostro, la maldad Simplemente lo aventó por la borda Muchos tienen diferentes teorías Algunos dicen que Chris Cabot Está planeando algo en contra de la autoridad Algunos otros solo dicen Que quería ser pareja con Seth Rollins Aprender de él Otros dicen que está intentando Reformar a The Shield Imagínense eso Eso no No sé si se puede en mi carrera Pero en el universo de WWE Creo que ahí sí tendría un poco más De libertad para hacer algo por el estilo Reformar a The Shield No sabemos qué está en la agenda De Chris Cabot Pero si el río suena Es que hay algo cierto Detrás de todos esos rumores Pero Chris Cabot es un hombre Es un ser villano Vil, calculador Frío, tenaz Es un genio Y ven aquí otro Es algo molesto También en algún momento De mi carrera Ya tengo elegido Un finisher Que después le voy a colocar Además de la raíz de toda la maldad Después para no tener El curb stomp Sabemos que está prohibido En la WWE El mismo realismo que buscamos Fue el que ustedes votaron Pero en algún momento Ya tengo uno elegido Está increíble También los movimientos Del luchador Que voy a introducir El heel Digo el face El baby face Ya los tengo escogidos Y creo que les va a encantar Ese luchador El nombre no se los digo Porque lo van a conocer El martes El nombre me encanta El nombre me fascina Es un Yo creo que es el nombre Que yo tendría que hacer Para el luchador Ese Chris Cabot La verdad Y yo cuando jugaba WWE antes Tenía muchísimos Luchadores creados Y Espero estos dos Eran los que más me gustaban Y son los que me alegra Introducir a KC Deportes Después va a venir El UFC 2 Y también les voy a preguntar Algo al respecto De eso Porque El modo carrera Se ve fenomenal Se ve fenomenal El modo carrera De UFC 2 Ya saben que lo voy a subir Unas 3, 4 veces Al mes O algo así Algo por el estilo Por lo mismo Darle continuidad A todas las series Que sé que no muchos Les gusta la UFC A mi me encanta Y si pienso subir El modo carrera Con UFC Y ya solo vamos a definir Si va a ser luchador O luchadora Si va a ser a lo mejor El regreso del matador Reynoso O a lo mejor alguien más Eso lo vamos a definir En otro video Pero aquí seguimos Con el combate Estos videos han sido Un poco de transición Yo lo entiendo Pero ya vamos a entrar De lleno al modo carrera Y el universo Cuando inicie el universo De WWE Y ya esperando que alguna vez Se dé el encuentro Del modo carrera Con el universo de WWE Por lo pronto aquí Chris Cowell Ahí recuesta Y era Jey Uso Era Jey Uso Al que nos estamos enfrentando Ahora Y aquí viene El movimiento personal De Chris Cowell Evita el golpe De Jey Uso Y tremendo lariat Que saca volando A Jey Uso El público se emociona Porque saben lo que se avecina No El toca espaldas Chris Cowell Quiere terminar con esto De una buena vez Que se termine el combate Si señor Chris Cowell Lo gana con su tremendo Lariat Dos combates ganados Contra los Uso Ese contra Miss Y Batista Parecía algo Arreglado Como el episodio pasado Otra entrevista Con la hermosísima Renee Young Hablemos de Eric Rowan ¿Por qué habríamos De hablar de Eric Rowan Si parece que tenemos Una rivalidad Con los usos Pero no La rivalidad Es con la familia Wyatt La rivalidad Es con la familia Wyatt Y claro que soy El mejor ahora mismo Y no solo mejor Que Eric Rowan Soy mejor Que todo El roster Chris Cowell Ayudado por la autoridad Con todo el conocimiento De Triple H De Stephanie McMahon De Vince McMahon De Seth Rollins Y pues en menor medida De Big Show y Kane Porque Ya sabemos que Big Show cambia Todo tiempo De repente es Hill De repente es Face Y Kane pues en teoría Es el Kane corporativo ¿No? Y no se lleva muy bien Con Seth Rollins Chris Cowell Está convertido En el mejor luchador En la actualidad De la WWE Otro aspecto Que les quería comentar Y ya les decía Al inicio de este video Son las técnicas Y es para lo que estaba ahorrando Vince Y vemos que ya tengo 95 mil monedas En la sección de comentarios Me gustaría leer Que deberíamos comprar A esto me refería Con los movimientos Que voy a hacer Yo tenía planeado Comprar Este plancha Con cuerda Que nos permitía Utilizar las cuerdas Para hacer maniobras Fenomenales Pero con esta idea De hacer a alguien Un poco más powerhouse Porque al luchador Face Que he creado Ese si lo quiero Que sea un super volador Chris Cowell A lo mejor podría tener Ese lanzamiento potente O podríamos comprar Otros momentos Oh my god Pensando que Estamos buscando Hacer a Chris Cowell Un poco más powerhouse Pero tampoco Quiero hacerlo un Pues por no decirlo Un bulto No quiero que sea Un bulto Quiero que sea Por ejemplo Creo que el que Define muy bien Lo que estoy buscando Es algo como Dean Ambrose También algo como Dean Ambrose A ver en el roster Actual que tenemos Similar Pues ya lo decía Chris Jericho Hecho históricamente Christian El mismo CM Punk El mismo CM Punk Inclusive Porque el otro Va a ser un estilo Más Finn Balor Más Neville Sammy Sane El mismo Kevin Owens Kevin Owens Es otro ejemplo Otro que podría ser Chris Cowell En realidad Y pues bueno Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados Espérenlo Espérenlo Viene Universo de WWE Al estilo de casa de deportes Espero que lo disfruten Espero que sea de su agrado Que es lo más importante Y que Creo que ya Ahí haría las predicciones Digo las predicciones Las reacciones De lo ocurrido En el Raw De la semana pasada Eso ya lo pensaré Si lo seguiré haciendo O no Pero pues bueno No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Muchas gracias Por todo su apoyo Y ahí nos olemos